Muchas gracias Bueno, voy a hacer una canción que se llama Vuela conmigo La lluvia lujo parte de tu piel No quedan palabras para decirte que Tú me atrapas Tú me atrapas Vuela conmigo lejos Vuela conmigo al sol Vuela y si estás despierta Te mostro los dos Te mostro los dos Cantemos los dos Cantemos los dos La lluvia lujo parte de tu piel No quedan palabras para decirte que Tú me atrapas Tú me atrapas Vuela conmigo lejos Vuela conmigo al sol Tu eres si estás despierta Cantemos los dos Cantemos los dos Cantemos los dos Temos dos ojos No se asuste si le erro Este tema se llama No Quiero Vamos arriba a vos, gracias por la invitación Ya que vine en alguien en su hogar conmigo Mas vos no sabés por otra parte quién soy Y al escaparme Solo quiero que no se abatan más los mares Quizás me asusta Si esto nos volta entre los dos No quiero perder más el sueño No quiero jugar este juego Solo quiero amor 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 Amor